Santa María de Guadalupe, Reina de México, ruega por tu nación, por tu nación. Quinto Misterio La oración de Nuestra Señora como Reina de la Iglesia. La oración de Nuestra Señora como Reina de la Iglesia. La oración de Nuestra Señora como Reina de la Iglesia. La oración de Nuestra Señora como Reina de la Iglesia. La oración de Nuestra Señora como Reina de la Iglesia. La oración de Nuestra Señora como Reina de la Iglesia. La oración de Nuestra Señora como Reina de la Iglesia.